Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro del Analizador TV y hoy te cuento que será el último especial a cargo del doctor Julio Pueyrredón cubriendo la totalidad del análisis de la actualidad nacional. No te lo pierdas, es más que recomendable. Así que te invito a que juntos ingresemos a nuestro programa. Música Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos por volver al sistema tradicional de los programas. Pero bueno, este sería, calculo el último que hacemos así con el doble editorial. Después volveremos a analizar los temas en debate y con algunas novedades interesantes para ya partir del próximo programa. En este bloque quería hacer una especie de popurrí, digamos, de temas en el cual me parece que es importante que nosotros analicemos cada tanto varios temas para que no pasen desapercibidos, que queden en la memoria, digamos, de la gente y la gente realmente los tenga en cuenta. Hay casos que, por ejemplo, quiero volver a ponerlos sobre el tapete. Me parece que, por ejemplo, uno del caso del hijo de la fiscal, acusado de abuso sexual, no se supo más nada de eso, no se supo más qué pasó. Tampoco se supo Mario Ishii el tema de cuando habló de la falopa, al margen de después de la bestialidad, cuando dijo lo de la guerra de Croacia. Y, sin embargo, sigue apareciendo en actos con el presidente. Vacunatorio VIP y la fiesta de olivos. Con la fiesta de olivos ya vimos el lamentable manejo que se dio por el cual el presidente se sacó el problema de encima pagando 1.600.000 pesos, con lo cual eso implicaría el respeto a todos los argentinos que sufrieron lo que sufrieron durante esa cuarentena eterna. Eso es lo que vale para el presidente y para el juez que lo ratificó, el respeto por el honor y por las víctimas y los daños que sufrió la gente durante todo ese periodo. Después es gracioso porque, eventualmente, después cuando Patricia Bullrich le hace el reclamo, él le reclama 100 millones de pesos, ¿no? Como que parecería que el daño de él, la afectación de él, vale casi 100 veces más, si sacamos los 600, serían 80 veces más, por decir un número aproximado, que el honor y el respeto a todos los argentinos. Pero, dicho esto, hay algo que quiero seguir siguiendo con el presidente, que me preocupa, siempre hemos dicho que nuestro objetivo fue tratar de acompañar o ayudar a la gestión del presidente, pero me parece que hay temas que son realmente complicados, complicados y que me parece que hacen generar cierto miedo, vamos a usar la palabra esa, voy a usar la palabra preocupación, pero vamos a hablar de miedo, en la población, cuando se lo ve al presidente, primero con los errores, el caso del otro día, cuando hizo lo de la levanta profunda, varios errores, o sea, sumados a la interna que tiene con Cristina Fernández, ¿no? Con la vicepresidente. Eso, indudablemente, creo que muestra que realmente está bastante superado, como que no le está dando la, no le está dando la, podríamos decir, la fortaleza, yo iba a decir el cuero, pero la fortaleza como para poder llevar adelante lo que tiene que llevar, qué es el país, lo que tiene que llevar adelante, obviamente, es el país, y parecería como que está viviendo una realidad totalmente distinta a la realidad que tenemos, ¿no? El otro día, por ejemplo, en uno de los actos hablaba, decía, vamos a poner, vamos, estamos poniendo a la Argentina de pie, y yo decía, y voy a hacer mí un comentario que lo hizo otra persona, otro periodista, pero que me gustó y se lo voy a repetir, dijo, sí, sí, lo estamos poniendo de pie, porque no hay gasoil, no hay autos, no hay repuestos, no hay cubiertas, entonces, obviamente, sí, se lo está poniendo de pie, porque a todo el mundo no le va a quedar otra que es caminar, digamos, a este paso, ¿no? Con la mecánica que viene haciendo el que se dice. Creo que es el momento de que se ponga firme de una vez por todas, que se deje de presionar, que ponga su gente en el gobierno, y que realmente gobierne. Un poco lo que le reclama Cristina, pero yo se lo reclamo también como ciudadano, pero pidiéndole que ponga su gente, que saque a la gente de la cámpora de las cajas, que tome el control de las cajas, el ANSES, el PAME, etc., que ponga gente en su confianza, y que sobre eso trabaje, y que se abra a la oposición para tratar de armar un proyecto y un plan conjuntos. Entonces, fíjense que es Cristina la que está tratando de mostrarse que se abre a la oposición. El otro día, por ejemplo, tuvo una reunión con Malconean, la Fundación Mediterránea. Es como que Cristina, que históricamente siempre estuvo en contra de eso, ahora parece como que viene a, básicamente, ponerse del lado de centro-derecha, cuando él ha siempre sido otra cosa, ¿no?, de centro-izquierda, o viene a pedir ideas a la centro-derecha. Como dijo Malconean, dijo, nosotros hablamos de un capitalismo, y un capitalismo, pero un capitalismo serio, no que perjudique a la gente, sino que ayude a la gente. Ese es, básicamente, el objetivo. Entonces, dicho esto, creo que se le pide al presidente que realmente reaccione y actúe. El otro tema que quería hablar dentro de este párrafo, y que tiene que ver con temas de tipo realidades, es la prohibición del lenguaje inclusivo en lo que es Cava. Creo que todo eso realmente ha sido, me parece, una medida excelente que se haya prohibido en los colegios que se utilice el lenguaje inclusivo. Me parece que el lenguaje inclusivo, el que tenemos que apuntar, es el lenguaje inclusivo para toda la gente que realmente necesita la ayuda y soporte, y no ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas que son, básicamente, para vender para la asquilada, porque realmente no sirve de nada, se afecta a uno de los idiomas más ricos que existe en el planeta. Esto ha dicho por cualquier estudioso, dice que el español es uno de los idiomas más ricos que existe en el planeta. Entonces, se lo quiere destrozar, llevarlo a palabras genéricas, como pasa, por ejemplo, en otros idiomas, que no tienen preposiciones o que no tienen distintas cosas. Bueno, quiero acá rescatar lo que la medida se le da a Cunha, que realmente me pareció brillante, en el sentido de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de carga. Ojalá que esto sea repetido y que se dejen de joder con el tema este de la E, la X, aparte de la contradicción, porque hablan todas, todos y todes. O sea, ya de por sí es una contradicción, por ejemplo, cuando empiezan con eso. Cuando ponen la E, es gracioso, porque ponen la E para igualar hombres y mujeres, pero después en todo lo que sea funciones que terminan con E, ahí la cambian, ahí le ponen la A. Fíjense la incoherencia de todo esto. Incoherencia total y absoluta de la gente que utiliza esto y que se nutre y que vive de esto y que seguramente reciben apoyos y subsidios de todos lados para sustentar este lenguaje inclusivo. Entonces realmente me parece que tenemos que apoyar esa medida y además ser conscientes de que hay medidas muchísimo más importantes para tener en cuenta que estar luchando por un tema del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, ¿por dónde pasa? Por hablar y decir las cosas que ayuden a incluir a la gente que necesita ayuda en el marco en el cual la va a recibir, en el marco en el cual va a poder tener un soporte y en el marco donde se puedan generar proyectos para que la gente, por ejemplo, que no tiene trabajo, pueda conseguir trabajo. Eso es lenguaje inclusivo, utilizar el lenguaje para fomentar ese tipo de cosas y no otras cosas. No sigamos vendiendo fruta y haciendo perder tiempo porque el tiempo corre y el país lo sufre. AMBA. Créditos hipotecarios sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos 114-577-3264 prontahipoteca.gmail.com Suscribirse para los Hebron. En este bloque vamos a tratar dos o tres temas importantes. Uno primero que quiero hablar es el tema de lo que ocurrió en las encuestas con Milley. Milley yo creo que viene haciendo una campaña importante, interesante. Obviamente la parte de los libertarios están haciendo un buen trabajo como para mostrar alternativas, mostrar distintas posibilidades y todo lo demás. Se llenaron la boca, por ejemplo, Ebe de Bonafini y otros, hablando de Milley, de que habían bajado los puntos. Y después lo empezaron a criticar por cosas que dijo. Vamos a analizar las cosas que dijo desde el sentido común y la lógica. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que resaltó Milley? Y esto no es una defensa básicamente partidaria, porque yo no soy partidario. O sea, tengo mis simpatías obviamente, pero acá no las trato de hacer valer, sino que acá trato de hacer valer la objetividad. O sea, él dijo que admiraba a tres personajes, Ronald Reagan, Winston Churchill y Margaret Thatcher, por ejemplo. ¿Para qué? Cuando dijo Margaret Thatcher. ¿Y para qué? Por los nombres que dijo. Vamos a analizar desde el sentido común y como ciudadanos de un país, si nosotros quisiéramos ser un país serio, los tres nombres que dio, Ronald Reagan, uno de los mejores presidentes de los últimos 30 años en Estados Unidos, fácil, logró hacer caer la famosa cortina de hierro, o sea, la guerra fría, logró que, junto con todas las gestiones que hizo con Rusia, que terminara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue el comienzo de Rusia como país independiente, Rusia entró en el capitalismo, se terminó el riesgo permanente de la lucha esa de la batalla, ya prácticamente la batalla misilística espacial, porque ya estaban entrando en esos niveles de poner satélites con misiles en el espacio para poder compensar la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Y además, durante su gestión, realmente fue una gestión muy valorada. Winston Churchill. ¿Qué no podemos decir de Winston Churchill? Uno de los mayores estadistas de la historia del siglo XX. Fue fundamental en la Segunda Guerra, fue fundamental para Andraterra, fue fundamental para Europa. Sus ideas se siguen utilizando, sus ideas se siguen aplicando y respetando en todo el mundo. Es considerado y respetado en el planeta entero como uno de los más importantes estadistas del mundo. Por su personalidad, por sus ideas y por su pragmatismo. Entonces, ¿podemos criticar a Milley porque haya dicho estos dos nombres? Margaret Thatcher, la dama de hierro. Enseguida se agarraron de entema Malvinas. Yo entiendo que Milley, ahí creo que está bastante mal asesorado en cuanto a imagen, porque quizá lo tendría que haber dicho o aclarado de otra manera. Cuando él se refirió a Margaret Thatcher, se refirió a otra cosa. Es algo que estamos pidiendo a gritos y que algo hablamos en el otro bloque, que le pedimos incluso al presidente, que ponga lo que hay que poner, gobierne y haga las cosas que hay que hacer para terminar con todos los problemas que tenemos. Margaret Thatcher, la dama de hierro, independientemente de que fue la primer ministro durante el tema Malvinas y que nosotros la tuvimos que sufrir durante ese periodo, pero obviamente ella hizo lo que tenía que hacer como primer ministro de Inglaterra, que era nuestro rival. O sea, ¿qué íbamos a pretender? ¿Hiciera algo distinto? ¿Que fuera simpática con nosotros cuando estábamos a PUL? Cuando habíamos llegado a un nivel en el cual se estaba negociando la posibilidad de recuperar las islas y se las invade, y se genera una situación bélica, que gracias a Dios se acotó a la zona de las Malvinas, porque podríamos haber terminado con una guerra en el territorio argentino. Bueno, creo que en mi ley, cuando se refiere a Margaret Thatcher, y si no que me corrijan, se refirió a la fortaleza de la mujer. Era una mujer que durante todo el periodo que ella tuvo, manejó el país, manejó a Inglaterra, de manera totalmente firme. O sea, todo lo que tenía que hacer, todo lo que había que hacer, no le temblaba el pulso en hacerlo. Y creo que a ello apunta mi ley, cuando dijo Margaret Thatcher, la dama de hierro, a que él no le va a temblar el pulso, o por lo menos es lo que él dice, en tomar las medidas que tenga que tomar, sin importar que caigan bien o no caigan bien. Acá, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como país, es que los políticos son demasiado políticos. Entonces, las cosas que hacen, las hacen pensando en cómo van a poder captar más votos, y no pensando en cómo poder ayudar al país. El día que nosotros tengamos políticos, que se la jueguen realmente, por sacar adelante el país, por el bienestar, ese día vamos a salir adelante. Y acá voy a decir algo, probablemente mucha gente no le guste, no le caiga bien, pero lo voy a mencionar, porque en el marco de esto que estoy diciendo, Carlos Saul Menem. Carlos Saul Menem, él gana las elecciones, y en el primero o segundo reportaje que le hace Bernardo Neustadt y Mariano Grondon, le preguntan, cuando él empieza con la apertura económica, acercándonos a Estados Unidos, a Europa, fomentar la inversión, que vinieran empresas, acuérdense que si vos comprabas un departamento en ese momento y no tenías teléfono, valía un 30% que un departamento con teléfono, vos pedías un teléfono y podías tardar 7, 8 años sin que te lo pongan, teníamos cortes de luz, fallaba el agua, cortes de gas, era un desastre, no había absolutamente nada, el país estaba caótico. Vino un montón de inversión, todo eso se solucionó, nos pusimos en el primer mundo, estuvimos con la convertibilidad, después se mandó las macanas que se puede haber mandado, pueden haber habido actos de corrupción, no estoy entrando en ese análisis y no lo voy a discutir porque estoy apuntando a otra cosa con este mensaje. ¿El mensaje cuál es? En ese reportaje con Brondona y con Neustadt, dijo, cuando le preguntan cómo era que estaba tomando estas medidas, él dijo, con su sinceridad, dijo que si él hubiera dicho de entrada en la campaña que iba a hacer eso, no hubiera ganado las elecciones. Entonces, hay que en un caso de un político que gana las elecciones y cuando toma el poder, que encima se lo entregan anticipadamente, tuvo que tomar medidas que quizá no eran con las que él en su momento estaba más identificado. y sin embargo, las tomó. Tuvo las agallas de tomar las medidas necesarias para tratar de sacar el país según como él consideraba que era la forma. Eso es a lo que estamos apuntando y a lo que esperamos tener de un político y creo que eso apuntaba a mi ley. El otro punto que quiero hablar en lo que resta de este bloque es el tema del aborto. Creo que el tema del aborto se ha abierto nuevamente todo un debate que creo que merecía ser abierto al punto tal que fíjense que hasta el propio Vaticano celebró el fallo, el fallo de Estados Unidos en el cual se ataca el fallo de Roe vs. Wade. Pero hoy vamos a aclarar un poco acá cuáles son las cosas. El fallo de Roe vs. Wade lo que había logrado era que se le diera rango constitucional al derecho al aborto. Lo cual a mí me parece una soberana locura. No puede tener rango constitucional. O sea, que sea un derecho constitucional el aborto. O sea, es un exceso total, absoluto, grotesco que se le dé rango constitucional. Ya de por sí que el aborto esté... Bueno, yo estoy en contra del aborto, pero soy prohibido. Pero puedo entender que hayan leyes y países que lo permitan y tengo que tener la objetividad y la de... Si la mayoría lo votó, aceptarlo. Porque es lo que... Es la esencia de la democracia. Lo que sí, no estoy dispuesto, nunca voy a aceptar, es que me lo pongan como una garantía constitucional. El derecho a matar a un ser humano. Porque para mí, el feto es un ser humano desde su concepción. Por otro lado, ¿cuál es el alcance de este fallo? El alcance de este fallo no es prohibir el aborto. Simplemente le sacan la calidad de... la categoría de derecho constitucional. Y va a quedar dependiendo de cada estado si lo van a aplicar o no. Ya, por ejemplo, hay algunos estados de Estados Unidos que han resuelto prohibirlo. Por ejemplo, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming. Básicamente, esos estados se van a mover ya para restringir o prohibir el aborto. Los otros están algunos evaluándolo y otros no. Básicamente, acá, lo que se apunta es que haya cierta libertad. Pero que haya cierta libertad y que cada estado, como es una república, el formato de república de Estados Unidos, que cada estado pueda tener su propia ley en la cual contempla o no contemplar la posibilidad del aborto. Ese es el alcance del fallo. Pero lo más importante cuando uno lee las cosas que dice el fallo también es que se tiene que reabrir el debate. Se tiene que reabrir porque realmente es necesario considerar cuáles son las pautas que se discutieron mucho del aborto y que, obviamente, hay que evitar que se fomente el aborto clandestino, pero también hay que evitar que el aborto sea prácticamente un trámite como sacar un vestido. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos y además estamos hablando de padres. El derecho del padre con la legislación del aborto está totalmente anulado. El padre no existe. Sí tuvo que ver en la concepción, sí tuvo que ver en el embarazo, sí, si el chico nace lo tiene que mantener, ahora no tiene opinión o no tiene posibilidad de oponerse a si la mujer quiere abortar. Entonces, creo que el debate está bien que se reode. En este pequeño bloquecito como para cierre, quiero agregar un par de cosas sobre lo que dije de mi ley que me parece importante porque él habló entre otras cosas que él estaba, por ejemplo, en el tema del aborto, que él estaba a favor de la aportación de armas, el tema de la parte de la venta de órganos, bueno, la parte de venta de órganos yo no estoy muy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con el tema de la aportación de armas porque toda persona tiene derecho a defenderse, toda persona tiene el derecho a defenderse y la realidad es que el concepto americano es el más correcto. Estos dicen, ah, no, y mirá los casos de las escuelas o los locos y qué sé yo, perdón. Acá la realidad es que en la medida que hay el control de armas, solamente las armas, ¿dónde van a estar? Las del mercado negro. El mercado negro de armas está a full y trabaja permanentemente. Las armas se alquilan, se cambian por un porro, los delincuentes tienen acceso a todo tipo de armas, a todo tipo de elementos de agresión y el ciudadano honesto no tiene posibilidad de nada. Por ende, yo apoyo esa postura, por ejemplo, del señor Milley. El tema de los órganos creo que es un tema más complejo, es un tema como para mayor debate. Después, obviamente, él está a favor de la libertad en muchos aspectos. él habla de la universidad, de la universidad, digamos, que haya que pagarse. Yo creo que la universidad pública debería tener algún tipo de costo para el estudiante por dos motivos. Primero, se evita el estudiante crónico, el que va a hacer política y no va a estudiar, el vago. Y segundo, que con esos fondos se podría perfectamente instrumentar un sistema de becas con los cuales poder ayudar a los dos mejores promedios de cada clase para que no dejen de estudiar y se les da una beca económica con dinero que está pagado por lo que pagan los demás estudiantes, para de esa manera que ese chico pueda llegar a ser profesional y no tenga que salir a trabajar de cualquier cosa porque tiene que salir a mantener a su familia. O sea, no es tan disparatado. Y definitivamente sí, tanto la salud como la educación y todo lo demás tiene que ser paga para los extranjeros. Eso es de eso. La contracara de esto, fíjense el horror de lo que dijo básicamente Petro en Colombia. Petro en Colombia dijo quien posee riqueza en cualquier medida es en esencia un enemigo del pueblo. La propiedad es casi siempre un hurco a los pobres y la Colombia humana se encargará de redistribuir. Fíjense la locura, o sea, la gente en todo el mundo trabaja para hacerse su patrimonio, para ganar su dinero, para tener su vida armada. Y de golpe te aparece un demente, un tipo así que te parece un extremista que viene a tratar de llevar a un país que está totalmente ordenado como estaba Colombia intentar llevarlo a convertirlo que en Cuba cuando Cuba todo el mundo sabe que es uno de los fracasos más grandes y que solamente sigue siendo lo que es por el poderío militar del gobierno porque si no Cuba ya hubiera salido hace rato de lo que es. O sea, fíjense el concepto de esto, incluso también en Chile por ejemplo el presidente de Chile ya está empezando a tomar algunas medidas como que no tan extremistas como las que tenía pero se dio cuenta que con eso si no el país explota, estalla y se funde. Entonces, bueno, eran un par de comentarios más adicionales que quería hacer con un pequeño cierre o con un pequeño, más que un cierre, un pequeño corolario. Y nos reencontramos dentro de siete días el jueves a las 23 horas por la señal más federal como es Argentinísima Satelital para juntos seguir analizando la actualidad nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Chau.